Ahí, espérame que me llama el móvil. Carolina, dale, voy con tu móvil. Bien, Lagarto, muchísimas gracias para invitarlos a la 19ª Fiesta Nacional del Locro en la localidad de Los Romeros, muy cerquita de Villa Dolores, a 20 kilómetros, creo, de Villa Dolores, y a 40 de Merlo, San Luis, una localidad muy bonita que se viste de fiesta ya hace 19 años y que tenemos la posibilidad de ir, perdón, 16 años, 16 años, tenemos la posibilidad de ir en estos días, ¿no? Porque hay un evento muy importante como la Fiesta Nacional del Locro. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por acercarte a nuestro móvil y es para invitarlos a los cordobeses en un evento tan argentino y tan cordobés a la vez. Exactamente, no hay nada más nacional que el locro, igual que el asado, que también hay asado, porque son todas comidas típicas, o sea, generalmente asado, choripán y locro. La decimosexta edición de la Fiesta Nacional del Locro, que este año tiene una novedad. Se hace una previa el sábado antes, que es un baile, donde van a hacer su presentación las candidatas a reina, con cinco orquesta, que es la tecla, ecos de voz, Sergio Pérez, La Nueva Onda y Banda Impacto. Estos van a estar el día 28, o sea, este sábado, previo al 6 de julio, que es la gran fiesta. Exactamente. Y la fiesta es el 6 de julio, comienza a las 12 del mediodía y dura hasta las 2, 3 de la mañana, que es una fiesta que para nosotros significan 24 horas. Me imagino, Marcelo, que todos los locros ha habido y por haber de todas las instituciones y todos los vecinos de la localidad, ¿no? No, no, tenemos tercerizados una persona, la que nos hace Silvia Domínguez, que es la persona que realmente realiza en el locro, un exquisito locro, la gente lo degusta, son 11 ollas de locro tipo tamaño. 11 ollas. Sí, o sea, que este, dos vaquillonas, o sea, realmente, el año pasado casi fueron 5.000 personas. Bien, Caro, me imagino ver que vos como vicerreina, muy contenta, hay que entregar el cetro el 6 de julio, pero muy contenta en representar, ¿no?, la localidad de Los Romeros. Sí, la verdad que para mí ha sido un orgullo representar a esta fiesta tan importante que tenemos, en la localidad de Los Romeros, tan cerca de Villa Dolores, y ahí el límite entre San Luis. La verdad que nos esperamos este domingo a todos, bienvenidos sean a todos los ciudadanos de acá, de esta ciudad de Córdoba, que llegan un viajecito y que vayan. La verdad que es una fiesta divina y los esperamos para comer mucho locro y para hacerlo muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Caro. Cruzamos un poquito las sierras y nos encontramos en esta localidad. Bueno, gracias, muy amable.